Una delegación de comisiones obreras pensionistas del campo de Gibraltar ha participado en la concentración provincial convocada por los sindicatos en conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores que ha tenido como una de sus principales reivindicaciones el cumplimiento de la Ley de Dependencia y la necesidad de una política de defensa de los servicios públicos como instrumentos necesarios para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y dependientes. La Ley de Dependencia, el problema que existe es que cuando se vienen a probar hay muchas veces que están las personas, los usuarios han fallecido y eso hay un sufrimiento añadido a las personas que en su casa, en el ámbito familiar todo esto los que tienen alguien que les pueda ayudar pero muchas veces tenemos mucha gente con problemas de soledad no deseada y con una situación de angustia añadida a los problemas físicos o de salud que tienen cada uno de ellos. Los mayores viven toda la vida, han cumplido durante toda su vida su compromiso con el mundo del trabajo han cotizado y lo único que pedimos es que se les compense de alguna manera y eso es garantizando el poder adquirir los salarios, en este caso de las pensiones estamos pidiendo de alguna manera que las pensiones más bajas que están en el umbral de la pobreza pues también se revalorice y en eso se tienen que poner de la mano todas las instituciones. Desde comisiones obreras exigen a las administraciones públicas actuaciones para la promoción de la salud incrementando el gasto sanitario público al 7,5 del PIB mejoras en la atención primaria a las personas dependientes refuerzo de centros diurnos, nocturnos y protocolo de cuidados en residencias el sindicato pone acento igualmente en las pensiones ilustran que son la principal fuente de ingresos del 25% de los hogares y denuncia que casi el 26% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo del nivel de pobreza piden acabar con las listas de esperas en dependencia un plan de actuación anual de los precios en función del IPC y aumentar las plazas de residencias además de reducir listas de espera y la necesidad de diseñar un plan nacional contra la soledad no deseada que se está convirtiendo en uno de los graves problemas para muchas personas mayores para asesorar, informar y ayudar a este sector de la sociedad el sindicato puso en marcha en la comarca la sección Comisiones sobre las Pensionistas cuya sede se encuentra en el edificio de los sindicatos en Algeciras Estamos atendiendo todos los días a los pensionistas a las pensionistas que vienen para arreglar el tema de las mutualidades para arreglar el tema de la brecha de género o los temas de paternidad y maternidad queremos hacer un taller de memoria queremos hacer lo de la brecha digital para que las personas mayores puedan acceder al mundo de la informática a las redes sociales y también para poder ir a un cajero automático si es tan simple como eso también vamos a hablar de nutrición sí, estamos con gente mucho más preparada que yo que van a saber hacer las cosas mucho mejor que yo y que uno se rodea de equipos de gente que te dan ilusión para poder afrontar estos retos tan grandes que nos estamos poniendo a la brecha de género a la brecha de género a la brecha de género